Una vez que se ve el calendario, el nuevo contra México y la intensidad de fútbol. En algunas ciudades y en algunos países, este partidazo no será transmitido. Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete, pero ya. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de León recibe al Cruz Azul. Cracks, este partidazo se va a jugar el día de hoy. Y de la inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario, para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo de León. La Fiera, como recordaremos, viene de enfrentarse a las Águilas de la América, la jornada pasada. En esa ocasión amigos, en un bastante buen partido, ambos equipos terminaron por dividir puntos. Ya que el marcador terminó por quedar 2 a 2. Por otra parte amigos, tenemos a la máquina del Cruz Azul. El Cruz Azul, los dirigidos por el Tuca Ferretti, vienen de vencer al equipo de Pachuca la jornada pasada, ganándoles 2 a 0. El partido entre el equipo del Cruz Azul y León, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal de Fox Sports, Fox Sports 2. Y también lo pueden ver aquí mismo en YouTube totalmente gratis por un canal llamado Marca Claro. Como quiera aquí abajo, en los comentarios o en la descripción, les dejo un link para que ustedes puedan ver este partido. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor. Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.